antes, yo quiero decirles a ustedes antes de recibir esa bendición, que bendiga en el lugar, si a usted le va a tocar aquí sentarse en el suelo, se puede sentar en el suelo, no hay ningún problema, todos somos familia, porque cuando la palabra de Dios, la gente debajo de los árboles, estaba en todos los lugares, los pastos se sentaban, y es nuestro Señor Jesucristo, bendiga el lugarcito que le tocó, aunque le tocó paradito, no importa, diga Señor, repita conmigo, bendice este espacio, porque aquí, se va a cumplir la promesa, y tú Señor, y Sanadora, vas a orar, una sanación, y un milagro, Señor Jesús, yo, he sido enviado también, a bendecir, porque yo, soy un hombre, amén, mis queridos hermanos, aquí, aquí el que va a sanar, es el poderoso de los poderosos, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, y se van a dar cuenta, mis hermanos, que grande va a estar Jesús, se van a dar cuenta, del poder, el poder que no tiene ningún hombre, pero lo tiene Jesús, en sus manos ensangrentadas, porque la sangre, las llagas y las manos de Jesús, tienen poder, amén, gloria a Dios, hermanos, si ustedes se pueden sentar, siéntense, si pueden, pero primero, vamos a prepararnos, antes de recibir, esa bendición, quiero agradecer, a la Fundación Suyapa, la Fundación Suyapa, está haciendo una obra extraordinaria, porque están con sus obras, ayudando a evangelizar, igualmente, a la Basílica, a los sacerdotes, y a nuestro párroco, el Padre, quien nos ha abierto las puertas, para que nosotros, podamos entender, la Palabra de Dios, pero vamos a prepararnos, primero, repita conmigo, Señor, bendice mis oídos, bendice mis oídos, bendice mis oídos, para que a través de ellos, pueda escuchar tu Palabra, y que esa Palabra, Penetre hasta lo más profundo de mi corazón Y pueda sanar mis heridas Ahora coloque su mano en la mente Diga Señor bendice mi mente Para que me pueda concentrar Y traer con mis pensamientos Tu rostro liberador Señor Jesús bendice mis manos Manos arriba esas manos no le pertenecen Son las manos de Jesús Bendice mis manos para que las pueda alzar Y proclamar que tú eres el único cirujano Y médico divino Que va a ser ese milagro Que tanto he esperado Ahora dirija usted sus manos mis queridos hermanos hacia arriba Porque vamos a pedir por Honduras Honduras como país también necesita bendición Y vamos a orar por ese Honduras Vamos a pedirle al creador de nuestra vida Que nos proteja de tantos peligros Que se acabe la violencia Que sane a los mareros y a los pandilleros Que no haya más crimen Porque si empezamos a pedir sanidad en nuestro país Todos vamos a estar sanos para glorificar a Dios Que haya paz Esta es una gran cruzada mis hermanos que estamos viviendo Para que haya paz Necesitamos paz Ahora con sus manos en alto diga Fluye Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven sobre mi familia Ven sobre mi matrimonio Ven sobre mi matrimonio Ven sobre mi enfermedad Ven sobre mi cáncer Ven sobre mi depresión Sáname Señor Fluye Espíritu Santo Ahora mi querido hermano Denle un aplauso al Rey de Reyes Pero que se sienta A ver Que se sienta mi querido hermano Fuerte, 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 fuerte Recuerden hermanos que estamos Pidiendo la bendición Es a Jesús Ha llegado una nueva era hermano Para nuestro país Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice gloria a Dios? Amén Hermanos Yo quiero decirte a ti Que entiendas en esta reflexión De que solo Jesús Solo Jesús puede sanarte Y que jamás lo dudes Pues todo aquel que quiera hoy Y en este momento Recibir una sanación Ser liberado de un espíritu Que lo esté atormentando Todo aquel que quiera experimentar Vivir y testimoniar Un milagro de parte de Jesús Nunca debe dudar Siempre debe creer Y convencerse que si le va a pasar Algo en su vida Que algo le va a suceder Usted tiene que confiar En el poder de Dios No en el poder del hombre Pero yo te pregunto ¿Cuánto confías tú en Dios? ¿Cuánto confías tú en la iglesia? ¿Cuántos confías tú en la oración? Si tú confías Cosas maravillosas van a ocurrir en tu vida Porque tu oración No va a quedar en el vacío Porque Cristo te va a dar a ti Las respuestas que estabas esperando Porque Y también tengo Un problema Comunal ya Debido al mismo problema De corazón Entonces Un médico que ha dicho Que necesito En la oración Pero yo tengo la fe En Cristo Jesús Que el Señor Me va a sanar este día Gracias hermano Yo a la vez Llega Amén Aquí Hay un joven Que ha dejado su carrera de medicina En la mitad del Casi para terminar Yo quiero que ese joven Venga para acá No sé dónde está Pero si Si está con la mamá Que me lo mande Allá viene Deme el espacio al joven Yo no sé ni cómo se llama La gente me va a decir ¿Cuánto le habrá pagado El padre hoy A este joven Y a esta niña Para que venga Acá para convencerlos a ustedes Yo no sé cómo se llama Pero le voy a preguntar Venga para acá hermanito Déme el espacio aquí A los jóvenes Venga porque usted va a sentir El remolino del Espíritu Santo Sin miedo hermano Primero cómo te llama No me vaya a decir Ni su apellido ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Usted me conoce a mí hace mucho tiempo? No Hasta ahora Bueno gracias No me conoce Y ahora nos estamos viendo ¿Qué? ¿Usted dejó la carrera? Sí La he dejado conocida por la carrera La carrera de medicina Pero ya no más Porque usted va a volver a estudiar Primero Dios A ti te han atacado Los espíritus del estrés Y la depresión ¿Es así o no? Así es Así es ¿Tú has perdido seres queridos? Así es ¿A quién perdiste? Perdí a la mamá de mi hija Y perdí a mi papá también Muy seguido Muy seguido ¿No es cierto? Muy seguido Y eso te ha atormentado Yo iba a llamar acá En este momento Muchas personas Que están sufriendo depresión Y aquí Hay muchas Como no pueden venir todas acá Me van a alzar la mano Si usted tiene un familiar Con depresión Usted va a llevar esa bendición Porque el Señor Va a limpiar tu mente ¿Te acuerdas? Cuando al comienzo Yo te dije Coloca tu mente Para que sea el Espíritu Santo Usted también la va a colocar aquí A través de este hermano Necesito Yo oré ya por usted Porque usted sufría de lo mismo Venga para acá Usted hermano Venga Suba acá Sí Usted está sufriendo depresión Y el Señor me la va a saludar Venga amigo Usted nos va a acompañar Aunque usted no está enfermito Pero va a ayudar Venga niña también La mano acá Ustedes van a ser Las personas portadoras de oración Padre Santo Te pido Señor Por todos aquellos Que están sufriendo de depresión Aquellos que están sufriendo de ansiedad Aquellos que tienen problemas de miedo Temores Aquellos que tienen problemas de insomnio Y no pueden dormir Desde este momento Sale el espíritu de depresión Sale el espíritu de depresión Desde este momento Se empieza a aclarar tu mente Porque tu mente La está tocando Jesús Pasa Señor Con tu mano ensangrentada Sobre estos hermanos Porque aquí empieza Una nueva vida Señor Eres tú el que vienes Con poder a sanar Te imploro Señor Con tu infinita misericordia Que a todos tus hermanos Que sufren de miedos De depresiones De dolores De angustias De preocupaciones De resentimientos Que rompas cadenas En el nombre del Señor Rompe Señor Esa cadena Para que esa persona Sea declarada Sana de su mente Y empiece a tomar Nueva vida Nuevas ganas De vivir Porque ellos Te van a seguir A ti Solo Jesús Sana Señor Libera Señor Aquí hay muchas personas Que están siendo sanadas En el nombre de Jesús Y díganle Amén Señor Yo soy una de ellas Yo estaba encadenado O encadenada A ese dolor Señor Jesús Y ahora Tú estás haciendo La obra Señor Gracias Señor Porque tu sangre Preciosa sana Gracias Señor Porque tu presencia Se siente en este lugar En esta basílica Porque a tu lado Está nuestra madre En la Virgen de su llama Gracias Padre Santo Por sanar Aquesta nación Dile Señor Sáname Que se escuche Sáname Señor Libérame Señor Rompe esa cadena Señor Mi angustia y depresión Sáname hijo Sáname esposo Sáname esposa Sáname mi familia En el nombre del Señor Pasa tu mano Sanadora Cristo Jesús Bendito y alabado Sea tu nombre Te aclamamos Y te bendecimos Vamos a pedir A los hermanos De la música Que nos canten Una canción de sanción Siga pidiendo Siga orando Es el momento En que usted pida Hermano Para que se rompa Esa cadena Pídale Pídale al Señor En el nombre de Cristo Alza tus manos Ahora Pasa así Señor Yo he venido A este lugar Cargado Yo Señor Yo Señor He venido Porque sé Que en este momento Aunque esté atrás Aunque me haya tocado En el último lugar Tú me vas a mostrar Señor Tu amor Y tu misericordia infinita Vaya moviendo Vaya moviendo Sus manos Para que la promesa Bendito sea el Señor Por mi familia Te pido Señor Por mi trabajo Por esas personas Que se van a sanar Del alcoholismo Hay problemas Si vamos a impedar El espíritu del mal De ese alcohol Sangre Señor Alaba al Señor Si Señor Aquí hay personas Señor Con cáncer en el seno Cáncer en el ovario Con cáncer en el seno Señor San a Jesús Y glorificar Si que puedes Si que puedes Sanarme Si que puedes liberarme Si que puedes liberarme Si que puedes liberarme No van a ser imposible Díselo Díselo Si que puedes Si que puedes liberarme Si que puedes poder Para hacer lo imposible Si Señor San a Señor Aquí hay muchos que se están sanando en este momento Tú que viniste Tú que viniste con dolores De espalda Vas a sanar Sanas Señor Libérase Sigue amando Sigue pidiendo Seis sanaciones Tarde de milagros Gracias Señor Amar Si que puedes liberarme Si que puedes Si que puedes liberarme Para ser tu inconsciente, dice, sé que puedes sanarme, sé que puedes liberarme, claro que sí, soy un Jesús, libérate de esos problemas, libérate de esas tristezas, no más dolor, no más preocupación, cántale a Jesús, dile, sé que tú puedes sanarme, sé que puedes poder, para ser lo imposible, sé que puedes sanarme, sé que puedes liberarme, sé que puedes poder, para ser lo imposible, dile, dile con fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueva vida! ¡Nueva vida a Jesús! ¡Bendido y alamado a Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese aplauso fue muy poco para Jesús. Mis hermanos, hoy siempre te pregunta Jesús, a ti, a ti y a cada uno de nosotros, no va a ser esta pregunta, realmente, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Es el mismo Jesús de Nazaret, ¿qué te va a decir? ¿Quiere sanarte? ¿Quiere liberarte? Usted, ¿qué te va a contestar? ¿Se imagina cómo su vida va a cambiar? ¿Y las bendiciones que usted y su familia van a recibir? San Pablo de los Efesios, San Pablo de los Efesios nos dice la bendita palabra, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¡Gracias! Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corrida del mundo y al soberano que reina en la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar, lo dice a su Dios, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Pero Dios, el rico en misericordia, ¿con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. ¡Démosle un aplauso a la palabra de Dios! ¡Grande y poderosa es el Evangelio! Mis hermanos y hermanas, es hermoso y placentero como Jesús. A través de su palabra, nos envía un mensaje alentador. Él quiere nuestra sanidad no solo corporal, sino espiritual. Y su misericordia no tiene límites. Cristo Jesús nos quiere sanos y salvos. ¿Cómo nos quiere Cristo Jesús? Cuando Cristo nos habla de que ustedes estaban muertos, claramente nos está sacando de una oscuridad y de tinieblas, hermanos. Estábamos muertos. Algunos dicen, no, yo no estaba muerto. Ni estoy muerto, ni me voy a morir. Estábamos, pero sí estábamos muertos en el pecado, encadenados en un rencor, resentimiento, odios. Y donde una fuerza negativa nos tenía enfermos y débiles. Repita conmigo, hermano, que se oiga. Pero Dios es rico en misericordia. Así es, hermanitos, así es. Rico en misericordia. Y nosotros todavía no le hemos sacado provecho a la misericordia de Dios porque estábamos apegados del mundo, de nuestro internet, del Facebook, como yo. Estábamos ahí todavía, hermanos, en el Twitter. Y el Señor nos dice, sí, está bien, pero evangelice, hable de la palabra de Dios. Muchos todavía, hermanos, preocupados en conseguir, en trabajar. Muchos de nosotros todavía tratando de conseguir riquezas. De las cosas superficiales. Nos enamoramos más. Vea, yo le voy a preguntar a usted, mi querido hermano y hermana, y dígame si no es así. Lástima que yo no pueda caminar por allá porque a mí me encanta estar con mi gente. Pero, hermanos, si en este momento, si en este momento, te aseguro, déjeme pasar por acá, mi hermano, porque cuando Jesús pasa, ¿Se acuerda que la abrió el marrón? Sí, oh Dios, fue Dios, no es cierto. Que abrió el marrón. Manita, toma. Si te dieran el celular o te robaran el celular, Y queremos llamar. Gracias. 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 díganle al hermano que viene al lado, díganle, Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere sanarnos, amén, gloria a Dios, aleluya, mis hermanos, tome un momentico y ustedes me dicen, en este momento que les ha bendecido a Dios, que le pide a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús ha venido a cambiarte, recordemos lo que nos dice el apóstol Santiago, en el capítulo quinto, versículos del 13 al 14 nos dice, hay entre ustedes, alguno desanimado, que rece, está alguno alegre, que cante himnos a Dios, hay alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, y lo unjan con aceite, en nombre del Señor, palabra de Dios, hermanitos, el dolor, el sufrimiento, y la preocupación de los enfermos, los lleva muchas veces, a vivir en depresión, o a debilitarse más rápidamente, pues en ciertos casos, denotan impotencia, límite, frustración, desánimo, estrés, y sobre todo, la duda, y la pregunta, ¿dónde está Dios? y yo que le rezo tanto a Dios, y yo que doy mi limón a todos los días, no le hago daño a nadie, ¿dónde está Dios? Dios, Dios está en tu dolor, para recordarte, que Él es el rostro misericordioso, para levantarte, que se escuche, hermanos, fuerte, fuerte, ese aplauso para el Señor, recordemos, hermanos, bellamente, Jesús, tiene un propósito, y tiene un plan para ti, ¿tú crees, hermano, que tú viniste aquí solamente porque te obligaron, te pusieron en la cadena, te dijeron, venga acá? No, Dios tiene un propósito para ti, y el estar parado, por un tiempo, el estar sentado, o el estar arrodillado, mi querido hermano y hermana, es porque Dios va a darte una respuesta a ti, ahora, o en el momento de Dios, porque Dios sana en el momento de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, en el momento de Dios. Jesús sana a un enfermo, o lo libera de un mal espíritu, lo convierte en un fiel testigo, Jesús tiene ese plan, y tú lo vas a descubrir, Él quiere que su evangelio llegue a todos los rincones de la tierra, testimoniando a un Cristo vivo y resucitado, hermanos, alegrémonos, porque en la iglesia católica no tenemos un Cristo muerto, sino un Cristo vivo. Cristo está vivo, por eso tenemos el Espíritu Santo, como sacerdote, el día que me comprometí con la renovación católica carismática, mi vida cambió y soy un mejor sacerdote, amén, amén. Porque el Espíritu Santo fluye en mí, y cuando uno sigue al Espíritu Santo, fluyen los dores y caídas, y la vida cambia y se transforma. Ya no somos el hombre viejo, somos el hombre nuevo, dejamos de ser el hombre carnal, y ahora somos el hombre espiritual, y nuestra vida mejora. Y siempre los vamos a mantener jóvenes, en el Espíritu, jóvenes y llenos de gozo, gozo del Espíritu Santo, gozo, gozo del Espíritu Santo, hermanos. Miren hermanos, todo creyente, tiene que entender, que definitivamente Dios, no nos quiere enfermos. Él mismo lo ha dicho, yo no he venido solo por los sanos, sino por los enfermos. Enfermos, ay, reconoce, reconoce tu enfermedad, deja de andar con caretas y de apariencias, decir que no está enfermo. Te dice que tienes cáncer, no, yo no, me da pena, ay, que va a pensar la familia. Hermano, hay que reconocer, decirle, sí señor, yo tengo cáncer, pero no tengo miedo, porque el cáncer no significa muerte. El cáncer significa, batalla, lucha, oración, y pegarme de Cristo Jesús, y Él me va a sanar. Y no me va a dejar en la mitad del camino. Porque en Cristo hay poder. Un ejemplo, un ejemplo, lo vamos a testimoniar en la sanación de los leprosos. Esto lo han oído ustedes bastante, y este pasaje, lo encontramos en San Mateo, capítulo 8. Versículo del 1 al 4, y nos dice esta bendita palabra. Jesús, pues, bajó del monte, y empezaron a seguir las muchedumbres. Un leproso, ojo, un leproso. Venga para acá usted, hermanito, venga. Usted que me está mirando como así, como muy serio, venga para acá. Yo veo que como el hermanito está como que me va a pegar, pero venga. Y veo que tiene esta pistola, no importa. Nos dice, metas esta pistola aquí en el, que yo sé que esa es para, para, para expulsar los demonios. Dios, nos dice la palabra, mi hermano, que Jesús bajó del monte y empezaron a seguir las muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló. Arrodille ese hermanito. Se arrodilló. Y yo, ojo, miren que bonita esta parte, hermanos. Nos dice la palabra de Dios, que el leproso se arrodilla. Y le dice, Señor, alza su manito leprosito así, en forma de, la otra también, con las manos estiradas. La otra para él, y la otra para él. Muy bien. Y le dice, Señor, si tú quieres, pueden limpiarme. Jesús extendió la mano. Ay, hay que saber pedir, hermanos. Cuando nosotros oremos, no es orar como cacatúas, mis hermanos. Ni hacer repeticiones de palabras que no tienen sentido, sino orar con fe. La oración que sale del corazón, es la oración que tiene poder. Cuando recemos el Padre nuestro, cuando estemos en una eucaristía, cuando estemos en una hora santa. Con fe, entrégate al Señor, así como este hermano que se entregó a Dios. Hermanos. Jesús. Extiende la mano. Y le dice, ojo. Le dice al leproso. ¿Qué le dice al leproso? Le dice, no. Yo no te quiero limpiar. Recordemos que la Sagrada Escritura nos dice que los leprosos eran rechazados. Los leprosos los sacaban fuera de la ciudad porque se supone eran signos de contaminación. Olían mal y la carne, los pedazos de la carne se les iba cayendo. Era un podredumbre. Era como si salieron de las tumbas. Estaban totalmente contaminados y apestados. Perdón, hermano, que le doy el pelito. Pero, Jesús se acerca a lo que está podido. Jesús se acerca al pecado y no tiene miedo. Jesús se acerca al que está enfermo. Jesús se acerca al que piensa que no tiene esperanza. Jesús se acerca al que está rechazado. Jesús se acerca a aquel que está abandonado, despreciado. Y le dice, yo no tengo miedo porque yo soy tu Dios y te he creado. Claro que te voy a limpiar. Y viene y no solamente lo toca, lo abraza, lo limpia. No le importa que usted, querido hermano, huela mal. Que hace tiempo no se confiesa. Que hace tiempo no viene a la iglesia. A Jesús le importa. Es el ahora. Este momento es el que cuenta para Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, Jesús pasa su mano sanadora por todo su cuerpo. Y él vuelve a verse con fuerza. Vaya levantándose, amigo. Levántese. Yo creo que usted fue soldado porque ya está fuertecito. ¿Usted fue soldado? De razón. Me encanta porque está firme, hermano. Mire cómo lo dejó Jesús. Sano. Sano. Y le dice, Claro que yo quiero limpiarte. Claro que yo quiero sanarte. En este momento, en este encuentro de Jesús con el leproso. Vamos a ver un gesto misericordioso. Hermanos, nosotros somos muy felices de tener la misericordia del Señor. Somos muy afortunados. Déjese agarrar del Señor. Déjese comar del Señor. Déjame la manito. No le de miedo decir, Señor, te amo. Enamórese de Dios. Ya va a haber poder en el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso Dios nos tiene muchas bendiciones. Y claro, así como, ¿cómo se llamó usted? Agapito Hernández Pinal. ¿Cómo? Agapito Hernández Pinal. Así como Agapito, el leproso también sudó como él mire. Pero ya eso fue sudor de sanación. Amén. Muchas gracias, Agapito. Que Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Señor viene con poder. Pero hermano, ¿qué tipo de lepra tiene usted? Usted de pronto dirá, no, yo no tengo lepra. No, yo no estoy enfermo. De pronto usted está más apestoso que Agapito el leproso. De pronto usted tiene lepra y no se da cuenta la lepra del odio. Las divisiones, los chismes, el rencor, todo eso enferma. Y entonces en el cuerpo la mente empieza a producir una cantidad de células que las enferman. Y son células cancerosas, se produce el cáncer. Todo lo que nosotros tenemos lo metemos aquí. Y aquí pasamos aquí en línea directa y de ahí vienen las enfermedades. Por eso en esta tarde, yo quiero decir que a ti, hay esperanza, sí. El Señor te va a sanar y de aquí vas a salir nuevo, sí. Que esta noche vas a llegar a tu casa, te van a doler un poco las piernas, vas a sentir maridos. Dele gloria a Dios porque el Señor va a empezar a actuar en usted. El Señor no se ha olvidado en usted ni de su familia y el Señor lo va a sanar para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ahora con su madre alto. Personas enfermas de cáncer. Mujeres, ¿a quién es una mujer que quiere tener un hijo? Venga para acá. Venga. Si hay otra persona que quiera tener un hijo, venga para acá. ¿Usted quiere tener hijos? No, el niño. ¿El niño quiere tener un hijo? Ah, no, ahorita hermana, no, para los que quieran tener hijos. Venga. ¿Quiere pan? Ah. No, mujeres que quieran. Venga para acá mi niña, déjenme la pasar. Vamos a orar y estas hermanitas van a dar testimonio. Que han, usted también, muy bien. Por muchos años han pedido y han estado en tratamiento, les llegó la hora de ser mamás. Porque Dios es grande y vamos a hacer calentamiento de vientres y ovarios. En el nombre del Señor. Ajá, prepárense. Y ustedes me van a bendecir a sus esposos esta noche. Me van a bendecir a sus esposos. Guarden esas lágrimas para cuando le den la noticia. Ay, Dios mío, el Señor actúa en mí. Corran si me pico más para atrás. Vamos un poquito para que quepan todas las futuras mamás. Aquí queremos tener en este país más catrachitos. Venga para acá. En el nombre de Jesús. Más catrachos. Más catrachos en Honduras. Necesitamos gente buena. Muy bien. Que viva la Virgen María. Virgencita. Y reina del cielo. Y usted también va a ser nombrado. Y usted también va a ser nombrado. Niña. Niño. Niña. Un niño. Y no va a ser nombrado. Niña. 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 de su yapa, concede a tu mamá, el privilegio de la maternidad, para que sigamos nosotros defendiendo la vida amén, amén y amén, un aplauso para esta fundida de mamás en el nombre del Señor, gloria a Dios, bendito sea pueden pasar mis queridas hermanas, vamos a cantar una canción que se me hicieron los musicólogos pueden pasar, que Dios me la bendiga en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo amén, y ustedes se me van a bajar con la manito así, de victoria vayan, no suelten su promesita, vayan hermanitas con su manito en alto bendito seas bendito seas Padre Santo te pido Señor también para aquellos que están sufriendo de colesterol diabetes problema de tiroides problema de corazón problema de pulmones colon aquellos que están en diálisis y en quimioterapia aquellos hermanos que se están recuperando no importa que se hacen una metástasis Dios Cristo te va a sanar cierre tus ojos y pon tu mano la sangre de Cristo tiene poder y lo crees la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder Dios que me ha 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 Dios te quiere salvar 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 que se escuche la sangre de Cristo tiene poder Sánchez de Cristo tiene poder y mi sangre es en el alto rey pero la gloria es un marido de la nación Dile, Dios, que me ama. Dile, Dios, que me ama. Dile, Dios, que me salva. Dile, Dios, que me dice. Dile, Dios, que me dice. Y me gusta el maldario. Dile, Dios, que me ama. 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 ¡Gracias!